El Trip es un programa que te lleva a conocer los más bellos y cautivantes destinos junto a Copa Airlines. Puedes vivir con nosotros la cultura e historia, disfrutar de la gastronomía y vida nocturna y por si esto fuera poco, compartir nuestra aventura en estas maravillas con el respaldo de nuestro seguro de asistencia de viajero. Nuestro planeta está formado en su mayoría por agua. Nuestro cuerpo es 90% agua. Es por esto que el estar en contacto con este elemento nos conecta y nos llena de energía y calma. Les quiero contar que Copa Airlines se expande constantemente y cuenta con cerca de 80 destinos en más de 30 países. Muchos de esos destinos en las más paradisíacas playas del Caribe. Puedo decir con toda certeza que esos sitios son mis favoritos. Aunque todos deberíamos tener la habilidad de adaptarnos a cualquier ambiente y climas extremos, esto nos convierte en mejores aventureros. Me encantan los deportes acuáticos. Hay uno que le dicen el surf de los que le temen a las olas. Este deporte es la piedra en mi zapato. Se llama paddleboard y me ha convencido de que las tablas y yo no somos muy amigas. Sinceramente me da un poco de pena esto, pero he visto peores en YouTube. Dicen que la mejor forma de aprender a hacer cualquier cosa es reírte de tus errores. Yo creo que me falta práctica. Lo bueno es que casi en cada lugar con playa que visitamos se puede hacer paddleboard. Los beneficios de este deporte son incontables porque utilizas cada músculo del cuerpo para mantener tu equilibrio y por supuesto para remar. Mi primer encuentro con la tabla fue en Panamá, pero dicen que practicarlo en Utila es más fácil porque el mar es más calmo. Intenté, pero tampoco pude hacerlo muy bien. Lo que sí me encantó practicar en los callos de Utila fue snorkel. El snorkel es una máscara de buceo que sostiene un tubo conectado a tu boca para poder respirar y observar esas criaturas debajo del agua. No, esas no. Estas. Puerto aquí en Utila es probablemente uno de los lugares más bellos que mis ojos han visto. Es el sitio ideal para pasar un día completo, nadar en sus aguas transparentes y ver su riqueza en vida marina. Es una experiencia que definitivamente hay que contarle al mundo. No olvides encargarte de llevar tu comida, agua y lo que sea que necesites porque es una isla virgen. Luego de hacer varias veces snorkeling y acostumbrarte a no usar tu nariz para respirar, sino tu boca, se puede decir que estás listo para el siguiente paso que es el buceo. Hay muchas personas que se han perdido de esta maravillosa experiencia por tener miedo a quedarse sin oxígeno bajo el agua o tener algún percance. Pero la verdad es que hay más accidentes en el fútbol y ciclismo de montaña que en el buceo. Roatán es la más grande de las islas de la bahía en Honduras y es un destino que además de todo lo que ofrece, se especializa en brindarte la mejor y más segura experiencia de buceo. Nos visitan turistas de todas partes del mundo específicamente para conocer la vida submarina. Puedes pagar con banana rama 115 dólares con impuestos incluidos por un curso Discover. Es corto y perfecto para tu primera vez. En mi experiencia se me hizo un poquito difícil procesar que estaba respirando bajo el agua. Y no te voy a engañar, te dan nervios al principio, pero luego empiezas a ver tortugas marinas, mantarrayas y miles de especies nadando entre los impresionantes corales y se te pasa. Nadie debería perderse esto por miedo. El mundo es de los valientes. El mundo es de las islas de la bahía en Honduras y se te pasa en la bahía en Honduras y se te pasa en la bahía en Honduras. El mundo es de las islas de la bahía en Honduras y se te pasa en la bahía en Honduras y se te pasa en la bahía en Honduras. El mundo es de las islas de la bahía en Honduras y se te pasa en la bahía en Honduras y se te pasa en la bahía en Honduras y se te pasa en la bahía en Honduras y se te pasa en la bahía en Honduras y se te pasa en la bahía en Honduras y se te pasa en la bahía en Honduras y se te pasa en la bahía en Honduras y se te pasa en la bahía en Honduras y se te pasa en la bahía en Honduras y se te pasa en la bahía en Honduras y se te pasa en la bahía en Honduras. Gracias por ver el video. 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 ¡Ah, cómo me encanta México! los cambios de temperatura del agua dulce y salada. La caleta es por sí misma una inigualable aventura. Se pueden admirar más de 400 especies de plantas, animales y peces de diferentes tamaños y colores que viven libres en este ecosistema protegido. Este lugar es el hogar de más de 90 especies de peces, entre las que se encuentran la rubia, el lora, el pez cirujano, el jurel, el sargento mayor, el pargo, sardinas, rayas y hasta barracudas, tortugas marinas y manatíes. Esos ríos subterráneos de los que hablo se encuentran en todo Quintana Roo y se llaman cenotes. Su nombre es de origen maya y significa hoyo con agua. Los describiría como algo salvaje. Es indescriptible nadar en un lugar tan bello. Sabiendo que la selva está encima de vos. Las aguas son cristalinas y la luz refleja un intenso azul turquesa simplemente mágico. Los cenotes son una conexión con los antepasados mayas. Eran para ellos sitios sagrados de mucho respeto. Existen cientos de cenotes en toda la riviera, cada uno totalmente diferente al otro. Como por ejemplo Río Secreto. Esto es la majestuosidad de la madre tierra ante tus ojos. México cuenta con el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y esta en particular tiene más de 40 kilómetros de largo. Río Secreto es un lugar que debería estar dentro de la lista de sitios a visitar antes de morir. No sé quién hace esas listas, pero hay que decirles que falta esto. A pocos minutos de la ciudad de Cancún se encuentra Río Secreto y lo que no es secreto es que este es un paraíso natural. Nos recibió Daniela. ¿Cómo está Daniela? Muy bien, gracias por visitarnos. Bueno, lo primero que queremos saber es un poco de la historia porque sé que es bien interesante y que este lugar no tiene tanto tiempo de haber sido descubierto. Así es, pues hace ya 10 años que descubrieron Río Secreto, un grupo pequeño de exploradores. Entonces, encontraron esta cueva, era el terreno de un ejidatario e invitó a estas personas a que conocieran una cueva que había encontrado persiguiendo una iguana y entonces descubrieron este paraíso subterráneo que tenía miles de años escondido. ¿Qué tan grande es la parte del cenote? Pues aproximadamente son 40 kilómetros de distancia lo que mide este sistema de cuevas. Sin embargo, nosotros solamente utilizamos el 10% para el ecoturismo. Sé que son responsables del cuidado del cenote. ¿Qué recomendaciones hacen a la gente que hace el tour? Pues, por ejemplo, les pedimos que no usen ningún tipo de protector solar o para mosquitos porque esto puede dañar el acuífero. Antes de entrar al tour, se les pide que tomen una ducha para retirar cualquier químico que pudiera afectar a la cueva. Y también se les pide que dejen todas sus pertenencias en un locker para que no se caigan aretes o collares o nada. A ver, ¿cuánto tiempo más o menos se dice que tiene, que se creó esto, cómo la naturaleza, cómo funciona eso, cómo se crea? Pues, tenemos distintos proyectos de investigación aquí mismo. Entre uno de esos es un proyecto en el que se estudian las formaciones de la cueva para saber aproximadamente la edad. Sin embargo, es muy difícil conocerlo porque cada formación crece de manera diferente. Pero a la hora de estudiarlos nos dan una idea del clima que ha habido dentro de la cueva y cómo ha ido cambiando y junto con ella, cómo ha cambiado la cueva. ¿Cuánto duran los recorridos? ¿Se llega al lugar? ¿Cuánto tiempo se está dentro de la cueva? Dentro de la cueva es una hora y media de recorrido. Sin embargo, desde que llegan a Río Secreto hasta que se van, son aproximadamente tres horas y media. También esto depende del tour que elijan. Exactamente. Ahora queremos saber, pues, para la gente que quiere venir, ¿cuáles son los precios de los tours? Hay diferentes tours, dependiendo de las necesidades de cada quien, ¿cierto? Claro. Sí, tenemos al momento tres tours diferentes. Está el regular, que es para toda la familia. Muy básico el recorrido en la cueva. Después tenemos el recorrido plus, que este ya incluye bicicleta y rappel, junto con una proyección de luces en una cueva totalmente seca. Y, por último, nuestro nuevo producto, que es Río Secreto Wild. Y este ya requiere más adrenalina, más condición física y es mucho más largo. También incluye bicicleta y mucha caminata. Bueno, gracias, Daniela. Y gracias a Río Secreto y a Cancún Travel Group por recibirnos en ese maravilloso lugar. Vámonos a conocerlo. El chiste es que lo descubrieron sin querer, por pura casualidad. Lo bueno es que han tratado de mantenerlo tal y como se encontró en 2006, sin alterar su belleza y su vida. Los recorridos son fáciles de realizar para cualquier persona, incluso adultos mayores y niños. Puedes elegir diferentes tipos de tours o con mayor dificultad. Nosotros, como somos extremos, realizamos uno donde en cierto punto el río es profundo y no tocas fondo. El mejor guía, Julián, nos pidió apagar nuestros focos y la oscuridad es absoluta en las entrañas de la tierra. Él se encargó de encender una luz en ángulo para que las gotas de agua en las estalactitas parecieran la Vía Láctea. Es algo de otro mundo estar flotando en tu chaleco y sentirte astronauta. No sé si me van a creer, pero esta ha sido la mejor experiencia de toda mi vida. No sé si me van a creer, pero esta ha sido la mejor experiencia de toda mi vida. Del corazón de las Américas a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines. Copa. Copa Airlines. Copa Airlines. Gracias por ver el video 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 Es totalmente incierto las especies que vas a lograr ver Pero en un acuario es seguro que están ahí y se vuelve algo impresionante Yo soy un gran fan de lugares magicos y hay uno en Audubon Nature Institute Y tú eres Stephanie y vas a ser mi guía de tour Bienvenido Muchas gracias, ¿qué puedes decir sobre el acuario? Bueno, we're just about to celebrate a birthday We've been open nearly 30 years We opened September 1st, 1990 We're located right along the Mississippi River So, but this exhibit is probably the closest exhibit close to home This is the Great Maya Reef The exhibit is 14 feet deep and about over 100,000 gallons of salt water Wow, and how many species we can see here? In this exhibit, probably well over 30 species All of our animals are from the Americas Either North or South America Except for the penguins, they are from Africa So, we have a white alligator There's lots to see here Audubon Aquarium es enorme Y cuenta con una sala donde se proyectan videos interesantes sobre especies marinas Programas de educación ambiental para crear conciencia sobre la conservación, eventos Y mis favoritos, los encuentros salvajes Tell me about the programs of uses of plastic Uh, yeah, so Audubon, we are doing our part to kind of reduce our use of single-use plastics So, for example, in our gift shop, we've completely gotten rid of plastic bags So, if you get a souvenir that you want to bring home You can either get a paper bag or a reusable tote bag Uh, we've eliminated straws and plastic cups and plastic water bottles All of our plastic, all of our water is now served in aluminum Which can be recycled indefinitely So, right now, uh, we have an art installation called Washed Ashore Art to save the sea And it's all art that is made from marine debris, specifically for plastic So, that is available through April 2019 So, you'll get to see some of those sculptures today Algunos de nuestros favoritos son los pingüinos y los caballitos de mar Nos explicaron que sí es cierto que eligen a una pareja para toda la vida Tengo unos amigos que deberían de aprender de estos lindos animalitos Hay otras especies que no conocíamos como las anguilas Medio feas y raras, por cierto Y las nutrias, un poco más agraciadas Durante nuestra visita logré tocar mantarrayas de manera controlada y segura También dentro del acuario los niños pueden hacer uso de tubo, máscara y aletas para nadar dentro de los tanques También puedes realizar encuentros con pingüinos y hasta nutrias What's the most exotic fish that you have here? Probably the most exciting and exotic ones that people like to see are our sharks So, we have three species of shark and then also our white alligator So, they're very rare, there's only a handful of them that are, you know, alive Okay, Stephanie, thank you so much We are going to know this amazing place Right Empeza a ahorrar, gasta menos en café y comidas rápidas para empezar a viajar A realmente llevar la vida que nos merecemos A trabajar para vivir y no vivir para trabajar Nos vemos en nuestro próximo trip ¡Suscríbete al canal!